Buenas tardes con todos, mi nombre es Nayana Campos, nací en esta hermosa capital, tengo 22 años y soy estudiante de la carrera de educación inclusiva, es un honor para mí hoy día representar a mi región, ¡Lima! Representando a cada una de nuestras regiones, mostrando la diversidad cultural que existe en nuestro bello país, en nuestro Perú.